A Mark Twain se le atribuye haber dicho que la historia no se repite pero rima y a Carlos Marz que la historia se despliega primero como tragedia y después como farsa. Es decir, que la historia tiene ondas, que los hechos tienen ecos y que cuando un mal queda atrás no nos hemos librado definitivamente de él, aunque la versión venidera muy probablemente será menos peligrosa y más estrafalaria. Las peonadas y los jornales, que en tiempos ocupaban a más de la mitad de la población, regresan en forma de aplicaciones de móvil, sustituyendo el carro por el algoritmo y la boina por la chichonera. El señorito Iván hoy se llama Globo pero sigue pagando por jornales. La cultura del tiburón de los negocios la abrieron con alegría distraída Tom Cruise en Risky Business y Michael J. Fox en El secreto de mi éxito y celebró su puesta de largo con la feroz Wall Street de Oliver Stone que sustituyó al tiburón de Spielberg por el inolvidable Gordon Gecko con gomina y cuyas aguas someras eran el distrito financiero de Manhattan sur y los bañistas éramos todos los demás. Glen Gary Glen Rose, dirigida por James Foley en 1992 y retitulada en España Éxito a cualquier precio, adaptaba la obra de teatro homónima de David Mamet y casi fundaba un género, el de los depredadores famélicos encerrados en la jaula de los comerciales a comisión, el reverso de los tiburones de Wall Street inmersos en un mundo igual de sanguinario pero sin el Oropel del distrito financiero. Los agentes de ventas de una sucursal de la inmobiliaria Mitchie Murray reciben la visita de un hombre de la central que viene a anunciar ajustes por los malos resultados de la oficina. Alec Baldwin interpretaba a Blake, el hombre de la central, que acude a abroncar a los vendedores interpretados por un reparto de ensueño a la Narkin, Ed Harris, Jack Lemmon, Kevin Spacey y Al Pacino. Mientras Blake le grita a Levine, al que daba vida un conmovedor Jack Lemmon en uno de sus últimos papeles, Dave Moss, o sea, Ed Harris, le interrumpe y le pregunta que cómo se llama. La contestación es un manual de la época. Que le den por el culo, así me llamo. ¿Sabe por qué, amigo? Porque usted ha llegado aquí en un coche asqueroso y yo he llegado en un BMW de 80.000 dólares. Así me llamo yo. Y usted se llama mediocridad. ¿Es que no sabe jugar como los hombres? ¿Es que no sabe vender? Pues vayas a casa y confiéseselo a su mujer, porque en esta vida sólo cuenta una cosa. Hacerles firmar en la línea de puntitos. ¿Me oyen, rebaño de borregos? Muy pocos minutos después volvería a repetir la alegoría mostrando su reloj de oro. Este reloj vale más que su coche. El año pasado gané 970.000 dólares. ¿Lo ve, amigo? Así soy yo. Y usted no es nada. Buen tío, me importa un huevo. Buen padre, pues váyase a su puta casa a jugar con sus hijos. ¿Quiere trabajar aquí? Pues venda. ¿Cree que me paso? ¿Cree que me estoy pasando, mamón? Si no aguanta esto, ¿cómo va a ser capaz de aguantar la tensión de una venta? Si no le gusta, váyase. En la arenga, Blake explica los métodos de venta basados en las siglas AIDA. A-I-D-A. Atención, interés, decisión y acción. Una humorada de David Mamet que describe bien las fórmulas mágicas que se manejaban como palabra revelada en esos años y que siempre, como en esta escena, eran una rimbombante estupidez sin significado ninguno. Muy pocos años después, el monstruo de la gomina se quitó la careta y lo contemplamos en todo su esplendor y en el rostro intimidante de Christian Bale con el personaje de Patrick Bateman en American Psycho, que hizo expreso lo que ya apuntaba la obra de teatro de Mamet. El mundo de los negocios no consume recursos ni bienes, muebles o inmuebles. Consume carne humana, consume vidas. La crisis de 2008 trituró muchísima carne humana, consumió muchas vidas y destruyó 30 años de hegemonía del paradigma neoliberal. El dogma de que una obscena acumulación en muy pocas manos, voracis desregulada, nos haría a todos aguas abajo más prósperos se desplomó con el estrépito de la quiebra de todos los casinos de la Strip de Las Vegas y nos tuvo a pan duro una década entera. Las recetas neoliberales sobrevivieron como inercia, pero sin el beneplácito social que las había convertido en indiscutibles desde los años 80. Martin Scorsese, antes de hacerse demasiado mayor y convertirse en un abuelo siempre dispuesto a soltar la tarabilla, acertó a caracterizar en un nuevo marco a Gordon Gekko y a Bateman con Jordan Belfort, Leonardo DiCaprio, una historia real que paradójicamente ocurría en los 90. Fue en el Lobo de Wall Street. Sus charlas motivacionales no eran discursos edificantes sino arengas ridículas de cocainómano. Belfort era el eco y la farsa de Gordon Gekko. Un ripio, ni siquiera una rima. Esta semana se han viralizado los vídeos de un joven responsable de un equipo de ventas lanzando arengas motivacionales a su equipo comercial y el de otro joven que muestra una gorra que dice que le ha costado 500 euros y que explica que para llegar a ser billonario hay que empezar gastando como un billonario, lo que toda la vida se ha conocido por cierto como poner el carro delante de los bueyes. Ambos creen que son Gordon Gekko, Patrick Bateman o incluso Jordan Belfort, pero estamos al final del poema, en el ripio que cierra el soneto, en la farsa que reemplaza a la tragedia, en el festín postrero y ellos no son los depredadores, son la carne. Gracias. 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 Gracias.